¿Cuál es el objetivo de la visita del gobierno regional? ¿Cuál es el objetivo de la visita del gobierno regional? ¿Cuál es el objetivo de la visita del gobierno regional? ¿Cuál es el objetivo de la visita del gobierno regional? ¿Cuál es el objetivo de la visita del gobierno regional? ¿Cuál es el objetivo de la visita del gobierno regional? ¿Cuál es el objetivo de la visita del gobierno regional?